La madre tierra lo parió para que él llegara al cielo. Tu cara dejaba claro que eras hijo de este suelo. La voz se te proyectaba, traías el fundamento, tu noche enlutó de pronto y una bala atravesó el viento. Y la injusticia que me duele más, más que la bala entrando, hoy mi estrella chorrea y su brillo se apagará. La policía pa' que mierda está, le quitan la libertad a la gente bonita, con sus grandes ilusiones y esta vida tan corta. Y la injusticia que me duele más, no oficial, saque el dedo del gatillo, que eso lo busco en mi bolsillo, el boleto que pagué. La policía pa' que mierda está, el arma que usted trae, tiene sangre de una estrella, si supiera la belleza que un disparo se llevó. Ya la la, ya la, ya la, ya la, ya la la, ya la la. La la, ya la Ya la la, ya la la, ya la la Ya la la, ya la la, ya la 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 madre tierra lo parió Para que llegara al cielo Tu cara dejaba claro Que eras hijo de este suelo Que tu muerte no sea en vano Que sirva pa' alimentar La conciencia de este pueblo Ay, 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 ayasqui A que olvido no hay Ah, 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 ah Gracias por ver el video.